listo grabando bueno buenos días chicas y arranquemos para que nos rindan bueno pues espero que estén viendo como no se van a ver tampoco la idea es terminar un poco lo que estamos viendo hace 8 días que tenía que ver con lo que era el foley y toda esta parte sonora que es tan importante en términos audiovisuales hemos hablado un poco sobre como siempre digamos en una producción audiovisual la parte de imagen pues tiene obviamente tiene un protagonismo pero no por eso dejamos aislado el tema de la parte sonora que puede incluso llegar a potenciar o incluso a tirarse pues por decirse así una producción como que la parte sonora también hace parte y es un complemento de eso que yo estoy viendo en imagen en movimiento y vimos ejemplos después de lo que hace el foley que el foley es esta técnica donde con diferentes objetos y diferentes elementos pueden generar sonidos ambientaciones para las producciones audiovisuales y bueno vimos pues varios ejemplos que les contaba que incluso diferentes tipos de estudios incluso dedicados a esto del foley y gente que se profesionalizan esto y gente que se profesionaliza tanto que incluso llega a generar instrumentos como en el caso del señor que vimos que generó un instrumento dedicado exclusivamente al tema de de películas de terror sí entonces bueno la idea es es hasta el momento pues siento que ha rendido bastante el tiempo hemos visto como esos fundamentos pues en cuanto a encuadres y manejo de cámara un poco también que es el guión que es el storyboard que es digamos como toda esa estructura de preproducción que hay que tener en cuenta y ahorita de pronto es apuntarle un poco a lo que sería hablar de unas nociones muy básicas de dirección de arte entonces para eso les voy a proponer un ejercicio al final para que podamos tener pues para dentro de 15 días y para hoy habíamos hablado también de un ejercicio de escuchar se decían a construir un como una especie de paisaje sonoro y le vamos a poner aquí para que nosotros tratáramos de distinguir o interpretar qué está sucediendo ahí si teniendo en cuenta como esa importancia pues del del sonido eran 30 segunditos y algo muy cortico 20 30 segunditos como para nosotros podemos poder ubicarnos en una acción y ver qué podemos interpretar pues de esos sonidos sí y bueno antes de hacer eso quería mostrarles acá también algo que me faltó que es el tema de que en esta parte sonora también debe tener una como una especie de actuación no como interpretación también como que no es cualquiera que va a hacer eso digamos que es gente que tiene unos unos fundamentos pues estructurados en cuanto a modulación de la voz en cuanto a manejo corporal también y digamos que hay gente que vive de esto si sabemos que méxico por ejemplo traduce muchísimas películas si incluso tantas y que a veces ya sea la licencia de mexicanizar muchas frases y cosas de películas muy conocidas tenemos aquí dos ejemplos del tema de los sonoros también teniendo en cuenta la voz y luego empezamos pues a ver el ejercicio aquí por ejemplo muchas de estas películas a veces se filman y no las hacen con sonido ambiente sino que las hacen pues las hacen con el sonido de la cámara y luego lo que hacen es en un estudio posteriormente recrear prácticamente la la situación y el actor lo que hace es volver a hacer todo lo que hizo ahí añadiendo pues como lo que esto está aquí un ejemplo de logan no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sí, hay como un ejemplo pues de esa importancia pues de que haya una buena interpretación, imagínense una escena esta de tanta acción y que el sonido no cumpla como con las expectativas pues de la película. Sí, un personaje pues que tiene tanto poder. Y aquí hay otro ejemplo también, pero ya este es como el tema de la voz, que incluso hay voces que se vuelven muy icónicas, ¿no? Lo que les hablaba yo en algún momento, hay voces que uno ya sin querer reconoce o uno identifica desde otras películas, precisamente pues porque ya son muy comunes. Y uno no puede imaginarse incluso la película con otro tipo de voz. Aquí. ¿Cuándo ves a alguien te has preguntado qué pasa dentro de su cabeza? Pues yo lo sé. O al menos en la cabeza de Riley. O al menos en la cabeza de Riley. ¿Si si se ha opposing la cabeza de Riley? O al menos en la cabeza de Riley. ¿Qué pasa dentro de ella? ¿Y ahí estaba ella? ¡Hola! ¡Rymo! ¡Oh, oh, Erika! ¡Eres nuestra pequeña amiga! ¡Eres nuestra pequeña amiga! ¡Wow! ¡Era increíble! ¡Solo Rey Lichu! ¡Para siempre! ¡Era increíble! ¡Oh, 33 segundos! ¡Me llamo Tristesa! ¡Ay, hola! Yo soy Alegría. ¡Qué gusto! ¿Tengo que...? ¿Te importa? Deja que me encargue. ¡Gracias! Y ese fue solo el comienzo. Desde ese día el cuartel general solo creció más. Me gusta. Ok. Comigo así. Y de hecho... ¡Hira aquí! ¡No! ¡Me da puta! Es muy bueno manteniendo a Riley a salvo. ¡Lento, lento! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Gracias! ¡Gracias por favor! Y seguimos. ¡Carla! No sé qué es. ¡Qué gusto! Mucho cuidado. Algo por aquí huele muy mal. Alco. ¿Qué es eso? Ella es desagrado. Básicamente evita que Riley termine envenenada física y socialmente. No tiene brillantes colores ni forma de dinosaurio. Un segundo. ¡Es Broccoli! ¡Lo quiero! Creo que le salve la vida. Sí. No hay de qué. Riley, termina tu cena o no que tocará el postre. ¿Qué? ¿Acaso dijo que no nos tocará postre? Él es Furia. A él realmente le preocupa que las cosas sean justas. ¿Y que no nos darás postre, amigo? ¿Eso quieres? ¡Ja, ja, claro! ¡Danos de cenar después de que tú te comas esto! ¡Oh, un avión! Oigan, tenemos un avión. Y ya conocen la tristeza. Ella, ella es... La verdad no estoy segura qué hace. Y revisé y no tenía dónde ir. Así que aquí está y aquí estamos. Y es genial. En fin, estos son los recuerdos de Riley. En su mayoría felices y no es por presumir. Listo. Bueno, pues en esta peli también incluso... Hay personajes que hacen incluso hasta más de una voz. En una sola producción hacen incluso dos, tres voces. Y bueno, son como muy talentosos en ese sentido. Como lograr leer, inclusive en esas películas que son de tinte animado, que son seres pues que las expresiones y demás son inventadas. Muchísimo más potente pues poder hacer un buen trabajo con la voz. Lo que yo les decía. Cuando el sonido incluso le puede llegar a arrastrar muchísimo. Porque imagínense esto mismo con unas voces que no interpretan. Que no tienen... Es como el casting. ¿Sí? Como que el casting se demora un tiempo largo precisamente para lograr esos objetivos. El imáu, digamos que la parte del audio también conlleva como a lo mismo. Bueno, ¿quién quisiera empezar con el ejercicio? Me lo pueden enviar por WhatsApp y yo lo comparto aquí. Para que podamos escucharlo todos. ¿Aló? Hola, profe. Aquí estamos. Hola. Que siempre quedan callados. Hola, profe. Hola. Si están ahí, qué emoción. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, creo que me está llegando. Espere. A ver. No. Yo, profe. Dale. Soy Carolina. ¿Ese es el audio? ¿Se prende el micrófono? Yo ya lo mandé al grupo. Ok. Tatiana. Listo. Vamos a compartir el de Tatiana. Aquí. Entonces, cerremos los ojos y escuchemos a ver. ¡Gracias! 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 Ok, vale. Muy bien. Listo. ¿Quién más? Profe, yo te estaba enviando el mío al interno. No sé si ya te llegó. Yo hice un video. No hice el audio. Ah, ok. Ya me llegó aquí Yulisa, Sandra. Profe, yo lo pongo aquí. Carolina. Ah, vale. Listo. Sonido. Dale, ponlo ahí entonces. Ese es uno. Ok. Bueno, yo no logré distinguir muy bien. Ante, sí, porque pensé que era como una respiración. Después pensé que eran como unos carros. No sé los demás que escuchar. Sí, profe, igual. También como que respiraba. Entonces yo, así. Darweider. Sí, profe. Era, es una persona durmiendo. Ah, ya no, pero sí se ronca. Y está roncando. Tatiana. Ok. No. Mi problema es Tatiana. Uy, que es que Tatiana. Es mi papá, profe. Ah, ok. Bueno, delicioso dormir con tu papá. Es una melodía, ¿oyó? Pero le pongo otros corticos que hice. Dale. Listo. Ok, ese sí me dejó como no sé, como en el aire ¿O qué es lo demás? ¿Qué le suena? ¡Póngalo otra vez! Sí, otra vez Listo Como unas cucharas, ¿no? En la cocina Los platos Unos cubiertos Como una lavada de losa Una lavada de losa Les digo la verdad Estaba lavando la terraza Y ese es el chorro del tubo Ah, ok Por eso se estuvo Se estuvo bien Bien complejo Muy bien, Gabriela, ¿listo? Aquí me está mandando uno Se lo estoy organizando Yulissa, a ver Yo los descargo y les pongo nombre una vez para guardarlos Acá Profe, yo le envié el mío a su A su WhatsApp Sí, aquí vamos a ponerle Gracias, profe El de Duván Me llegó el de Paola El de Sandra Bueno Voy a colocarlo aquí Esperen, ¿cómo es que haga? Es que yo no Siempre el Meet me Me corto Es que yo uso más el Zoom A ver, para abrirlo aquí Descargas Duván Amarías de Duván Y se los comparto desde acá Amarías de Duván ¿No escucharon? No, no lo escuchan. Yo les suelo, ven aquí a ver qué pasó. ¿Eso sí lo escucharon? No, profe, no lo escuchan. Yo sí escuché, era como el sonido como de un carro y algo que suena como por allá, así lejos. Como cuando recién están arrancando el motor, que suena como con un eco. Ya, no sé si estoy nos está escuchando porque no, yo aquí escuché eso. No, profe, no estás escuchando. Es algo con líquido. Sí, yo sí lo escuché. Creo que lo compartimos al grupo. Ah, bueno. Pero suena, yo coloco acá en el... ¿Por qué en el WhatsApp sí se escucha tan raro? Esperen, a ver. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? A ver, compartámoslo otra vez desde el WhatsApp. Aquí. Ahí se escucha. Sí, ahí se escucha. Sí. Ay, perdón, ese fue mío. Sí, fue mío. Es como un radio galopando. Un radio galopando. Yo escuché algo con líquido, o sea, como que lo estaba haciendo un líquido. Como tomando agua. Como tomando agua. Exacto. Y un líquido como espeso. No era tomando líquido. Estaba saboreando, dijo, ¡ah! Pero primero destapó algo. Se refrescó. Eso era una Coca-Cola. Ese es el efecto. Sí, algo, algo como una cerveza. Uy, no. Era una cerveza, era grandota. Mmm, mijito. Ok, don. Bueno, vamos a poner el de Sandra. Probe, y el mío, este, Paula, ¿qué fue? Ya oyo. Y el mío. Mire, mire, mire. Bueno, ya me están hablando, qué emoción. Vamos a escuchar este. Te he, mi chica. Sí. Aquí. Sí. Ok, también es Se levantó Estaba orinando y estaba cepillando Y se cepilló y después El paño Hombre, tan explícito Él Se pasan, ya uno no puede entrar ni al baño Por aquí ventilan intimidad Sí Hombre Bueno, sí, era como Una cepillada, ¿no? También El baño, el de baño y nos sonía bien curiosos Pero vamos a escuchar El de Paola A ver Preciso, comparto mi whatsapp y empieza a escribir todo el mundo A ver El de Paola No, 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 no No, no 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 ok ese sí me dejó como era como un cierre como cuando está abriendo como cuando no abrió un cierre si uno sube y baja como el cierre caminando y puse un bolso encima de la mesa y lo abrí y empecé a sacar las cosas yo escuché como cuando no tiene esos blocos y les empieza a hacer como así que suena como bueno bien paola vamos a escuchar el de pero yo lo descargo también que lo estoy acomodando aquí con el nombre y todo y esto escuché welcome Ese es como una estufa rebelde Es como el encendedor de estufa, ¿no? Es que estufa rebelde A mí me sonó como a un ¿Cómo se llama eso? Como un láser, cuando van haciendo así con el cosito Como una máquina de coser, ¿no? También puede ser ¿No está María Seneli, no? Aquí estoy, profe Buen día Ah, sí, acá está ¿Qué era María Seneli? ¿Ya lo escuchó? Yo apenas lo estaba enviando Sí, sí lo escuchamos Era una estufa, ¿cierto? Sí, profe Ah, bueno Y el otro, el sonido Dermotor de una nevera Ah, bueno Ah, es que hay dos Ah, listo No, pues ya nos dijo el otro que Pero muy rebelde esa estufa Sí Es bastante, ¿no? Vamos a ver el de Yulisa Ay, no, me refiero a que me pasa Acá No sé qué ¿Qué pasó con el de Yulisa Que no me quiere dar play? A ver qué pasó ¿Qué formato estás? Que está como en un formato distinto, ¿no? Atenza, yo a ver si me abre por aquí Voy a compartirles acá el reproductor Porque al parecer no sé qué pasó A ver si lo logramos escuchar ¿Ve a escuchar? Sí, profe, escuchamos No, profe, sonido no se escucha No, yo no escucho Escuchamos tu voz A ver Es que en WhatsApp no me quiere abrir el archivo No sé si puedes volver a enviar, Yulisa A ver si algo pasó Bueno, vamos a escuchar este de Carolina Que es como un video, ¿no? Sí, profe Es que por acá hay mucho ruido No, eso es imposible hacer Antes lo logré Bueno, vamos a ver Por acá pasa de todo La mazamorra, el perro, el gato Ay, no Son varios sonidos Ok Bueno, se escucha como No sé, como que están barriendo algo Escuché como si barrera Barrera Están muriendo, están como atacando Sí, porque es como el sonido de una escoba, ¿no? Ajá ¿Era? Está muy mal en oído Están martillando Cerruchando Cerruchando Tacando, cerruchando Ella está hablando cerrucho Vea, el primero Sí era lo que dijo Paola Como martillando Sí El segundo Eran mis chanclas Que las estaba arrastrando Y el tercero Era una tina Que estaba Estaba moviendo Estaba como azotando la tina Ok Vea pues Tenemos que agudizar más el oído Bueno, escuchemos este de Paola Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, eso sí es clarito una lavada de losa, ¿no? Bien juiciosa. ¿O qué escucharon ustedes? Sí, está lavando la losa, Roja. La cocina. ¿Qué se hizo, Paola? Se cayó. Sí, señor. Ah, aquí está. Eh, pero ¿por qué no los estoy viendo? Listo. Una lavada de losa. Falta, ¿qué me falta por aquí? ¿Qué me van a enviar? Bueno, el de Lida Daisy. Este yo lo descargo. Eh, vamos a abrirlo aquí. ¿Por qué no deja descargar? No. 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 Yo también pensaría que es el río. Sí, el río. La corriente del río. Ok. ¿Qué nos dice la creadora? la lluvia y después me lo escuché como unos carros vale listo bien no tengo por aquí el de julissa no me quiso abrir no sé es como me abre pero en el compu pero aquí en el whatsapp no me reproduce pero si yo más bien lo reproduzco desde el celular y se los comparto a ver para no quedarnos sin escuchar acá para compartir el de julissa si aquí en el micrófono 321 y 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 Gracias. 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 Listo. Bueno, yo escuché también como una cocina, ¿no? Sí. Pero la cocina no era como con la llave abierta, sino como con un recipiente, ¿no? Bueno, algo así. Sí. Ajá. Estaba dando los platos. Ajá. Vale, listo. Bueno, chicos, chicas. Aquí me llegó otro. Este es... Creo que es... Arnold. Sí, porque no lo tengo agregado. Bueno, vamos entonces a colocarlo aquí en el cero porque no pasa lo mismo. Listo. Escuchemos, pues. Listo. Pero ya está correcto. No, no, no lo tengo. Ese me llegó como loco. como como que te estás moviendo o sea es que escuchan ¿qué es? ¿aló? ¿aló? ¿estamos? ¿escucharon ahí? sí, ponga la tranca no escuché bien es que es como confuso bien abstracto, bueno, ahí va como si estuviera saliendo y abriendo una reja, algo así es lo que veo yo lo que escucho ¿qué es Arnold? sí, pero en esa parte hay una reja, hay una puerta entonces primero se abre la reja se busca la llave se ingresa la llave de la puerta y luego se abre la puerta y se vuelve a cerrar la reja ok, sí, fue como lo que me llegó miren también esa esas imágenes incluso que surgen solamente a partir del sonido ¿sí? entonces, no sé me parece una actividad chévere por ejemplo, ustedes que hagan en sus clases en algún momento poner a sus estudiantes a que graben, por ejemplo el recorrido de la casa al colegio o no sé como diferentes escuchas pues porque la parte auditiva también hay que estimularla ¿no? sumo muy de lo visual muchísimo de lo visual pero esta parte auditiva también es interesante miren cómo se crean incluso imágenes a partir de unos sonidos que estamos escuchando sí, se presta como para múltiples interpretaciones ahí bien, chicos, chicas entonces chévere bien chévere los ejercicios y bueno los escuché hoy al menos estoy feliz bueno, vamos a ver entonces un temita ahí antes de pasar a la actividad que quiero que hagamos que ya que haría pues como tareita y es el tema de que en el arte pues en el arte siempre estamos hablando de una poética y estamos hablando de siempre como de una manera también metafórica ¿sí? ¿por qué? porque pues el arte lo permite como tener un lenguaje que puedo decir cosas sin necesidad de ser evidente y pues obviamente en el cine también se trabaja muchísimo eso y es como un tema de metáforas visuales que creo que en el momento habíamos hablado ya de eso así como hay metáforas en literatura donde yo puedo decir cosas sin ser evidente donde yo puedo hacer analogías y puedo utilizar acomodar palabras versos para decir algo así mismo puedo yo pues utilizar la imagen como un recurso metafórico entonces quiero mostrarles primero un videito es un video aquí musical cortitico que ustedes me digan que ven ahí a ver después yo lo comparto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Listo, ¿cómo lo vieron? ¿Qué traba tan brava? ¿Qué traba tan brava? Dios mío. ¿Qué traba tan brava? ¿Qué traba tan brava? ¿Sí? Entonces, la palabra muro de Wall comienza a ser también como esa metáfora de unos muros emocionales que él enfrenta durante toda la película, ¿sí? Y toda la película está tratando como de resolver una situación emocional. Y bueno, y van pues como pasando las canciones y demás del álbum. Y a medida que van pasando pues como el desarrollo de la historia, salen este tipo de animaciones. Entonces, miren, ¿cómo puedo hablar de tantos temas sin necesidad de ser explícito? Como que todo queda y muy implícito. Y de hecho, cuando es así, pues también se presta para muchas interpretaciones, muchísimas interpretaciones. ¿Sí? Quiero mostrarles otro ejemplo. Este es un poquito más largo, pero quiero que lo miremos bien porque este es bien interesante. A ver, este aquí. 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 Yo lo capítulo. A ver, este aquí. 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 uno utiliza. A ver, este aquí. ¿Vieron ahí. a ver, este aquí. a ver, este aquí. A ver. A ver. ¿ ? No, no. ¿A ver, este aquí. a ver, este aquí. ¿Qué? A ver, este aquí. A ver, este aquí. A ver, este aquí. A ver, este aquí. ¿A ver, este aquí. ¿De dónde? ¿Qué más, no? E partando de esto. E is-tu acá? Y hasta el día. Es una última última murders, ¿des aquí? ¿De cuánto, diez? ¿De qué más? ¿Dkom! Deική隊, ¿dež de miles de Californian Australia. c'est pourquoi parce que personne n'a jamais ni difficile que personne ne voit l'image voilà ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Yo te amo, Aguilar. Que lo que sea tu nombre. No, 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 no. Bien, maman, regale-toi bien, et dis-le. Bien sûr que tu peux, regarde ton corps, meurtri par le manque d'amour, de confiance. Tu ne vois pas qu'il m'arrive qu'on s'occupe un peu de lui. Alors ne le rejette pas, ce corps blessé, qui t'a supporté depuis si longtemps, en germe se plaindre. Dis-lui qu'il a son importance, qu'il a sa place, donne-lui ce qu'il mérite. Je t'aime, André, je t'aime. Bon, on va manger ? J'ai faim, moi. Je pense qu'à bouffer, toi, ce n'est pas possible, tu as un problème affectif. Hé, ne mélange pas le rôle, s'il te plaît. T'as raison. Listo, pues aquí te he diseñado como otro elemento, dos personajes ahí, y hay uno que entra a ser como apoyo para que esa persona entienda otras cosas también a partir de unas metáforas que le está proponiendo ahí. ¿Este ya lo habían visto o no? ¿O sí? No, profe, ese no lo habíamos visto. Ok. ¿Qué les pareció? 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 Si le conocen al actor, ¿no? Este aparece también en Amélie, en el actor francés. Entonces, bueno, digamos que esto de la metáfora visual es también trajo mucho de la dimensión de arte como un elemento, como les digo, para poder abordar algo sin si, o sea, la idea es no ser tan explícito. A veces hay cine muy explícito, ¿sí? Y hay otro cine que, digamos, es mucho más sutil. Y esa sutileza es interesante irla logrando, ¿sí? Entonces, bueno, les quiero mostrar como unos ejercicios que me gustaría que hiciéramos. Quiero que hagamos una actividad muy sencilla y es que vamos a ver una película, ¿sí? Y de esta película nosotros vamos a empezar a tener unas nociones de dirección de arte, ¿sí? A partir de un elemento que se llama el diorama. No sé si alguna vez han escuchado el diorama. El diorama es, hagan de cuenta una caja, ¿sí? Una cajita. Y en esta cajita yo voy a hacer una escena de esa película que vi, ¿sí? Me explico que siento que me estoy enredando. Vamos a ver una película, ¿cierto? De esa película vamos a escoger una escena. Esta vez no vamos a tomar una foto de la escena, sino que la vamos a recrear en tres dimensiones. Para eso vamos a usar el diorama, ¿sí? El diorama es lo siguiente. Voy a mostrarles aquí. Con imágenes siempre es más fácil todo. A ver. Un diorama es una cajita. Y en la cajita yo con diferentes elementos, herramientas, materiales, puedo recrear una escena, una pequeña escena. ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, para hacer, digamos, una reflexión sobre lo que es esa dirección de arte. Recuerden que la dirección de arte se fija en todo. Se fija desde la luz, los colores, los personajes y demás. Esto, pues, obviamente sabemos de qué cuento es, ¿sí? Aquí estamos viendo perfectamente representado a Caperucita Roja. Por ahí está el logo detrás de los árboles. Este diorama está hecho en papel. Entonces, miren que siempre tiene una... Tiene como capas, ¿no? Como que aquí hay un bombillo, aquí hay una capa y una montaña, un árbol. Están los personajes, otra capa y otra capa. Entonces, se ve como si hubiera una profundidad. Esa es como la idea del diorama. Entonces, vamos a ver una película. Yo se las voy a compartir. Se llama Medianoche en París. No sé si la han visto. Es una película, de hecho, hasta muy chévere de ver. Muy agradable. Y de esa película vamos a escoger una de las escenas que más nos haya gustado. Para representarla en diorama. Sí, obviamente, utilizando los recursos creativos que yo tengo. Sí, en la película se hacen como ambientaciones a diferentes épocas. Pues yo, obviamente, no voy a tener un reloj de época, ni voy a tener vestuarios de la época. Pero como es con muñequitos, digamos, con objetos, pues voy a tratar de hacerlo lo más parecido posible. Sí, no necesariamente tiene que ser. Igual, este es otro ejemplo de diorama. El más sencillo. Miren que es como una caja de zapatos y el trabajo por capas. Miren las capas aquí de las nubes. Y acá como un fondo y una profundidad. Pues ahí queda como tridimensionalidad. Lo mismo acá. Este es otro diorama. En realidad es como una especie de maquetica chiquitica. Con diferentes elementos y objetos que me representen algo. Acá, miren, este me gusta mucho. Lo mismo. Miren que está el fondo. Azul. Estas nubes son una capa. Este solo es otra capa. Capa, capa, capa. Entonces, genera esa sensación de profundidad. Un poco lo que vimos que hacía Disney. Al principio con sus pinturas y con su caja de... O con su máquina de multicámara. Sí. Acá también. Miren este. Y hay uno que no me está mostrando. Que se me dice. Esperen que no me mostre el último. Este, por ejemplo, sería un ejemplo de... Diorama de una película que pronto ustedes conocen. ¿Qué película sería esta? La de los viejitos. Esa es la de A. En las alturas. Oh, exactamente. Esa misma. Sí. Entonces, la idea es esa. Yo les comparto la película. Ustedes la ven con sus buenas crispetas juiciosas. Escogen una escena. La película es muy chévere. La verdad, muy entretenida. Y una vez escogen la escena, pues... Tienen dos semanas para que hagan el diorama. Sí. El diorama, pues, es una cajita. Puede ser una caja de zapatos mediana. No tiene que ser, pues, una cajísima. Con una... Yo creo que el tamaño de una caja de zapatos es ideal. Así, chiquitica. Y van a tratar de recrear esa escena ahí. Van a tener en cuenta los colores, los vestuarios. Pudieran hacer muñequitos. Pudieran pintarlos en un papel y recortarlos y pegarlos. Utilizar escarcha, foamy, algodón. Bueno, lo que a ustedes se les ocurra. Para eso, ¿qué van a tener que hacer? Ver muy bien la película. Van a ver toda la película con unos ojos muy agudos. De toda la utilería. De todo lo que tienen ahí. Para que ustedes así mismo piensen cómo pudieran recrear eso. Sí. Va a ser muy chévere el ejercicio. Con esto nos estamos entrando, pues, en lo que sería dirección de arte. Y bueno, yo siento que hay buen tiempo para hacerlo. ¿Sí? ¿Está clara la actividad? Sí, profe, entiendo. Ok. Listo. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo? Están arrunchados. Bueno, chicos. Les propongo que entonces por hoy dejemos ahí. Yo les comparto entonces la peli. En el sistema de... En la plataforma de Univide yo estoy montando todo. Me falta precisamente las dos clases de audiovisual. Pero ahí está organizándose todo. Las clases en orden. Las notas. Todo va a estar ahí. ¿Sí? Yo creo que más tardará el día lunes. Pueden encontrar todo. Yo les aviso. Y el link de nuestro sitio se los estaría compartiendo en el WhatsApp y en la plataforma. ¿Sí? Para que lo tengan presente. Eh... No sé. Si hay alguna otra inquietud. Profe. ¿Para cuándo el trabajo? ¿Para cuándo el trabajo? ¿Para cuándo el trabajo? Pues la próxima clase sería en 15 días. Ok, profe. Gracias. Vale. Y bueno. Espero que puedan descansar pues esta semana. Y... No sé. Darse como un aire. ¿Vale? Bien. Profe. Desearles una feliz Semana Santa y arrepiéntanse muchachos. Gracias.